Señor presidente, la variante de Pajares es un tramo de la línea ferroviaria entre León y Asturias que unirá la meseta a través de un túnel de 49,7 kilómetros, reduciendo la distancia entre León y Asturias en 34 kilómetros y en 45 minutos. Una obra necesaria, pero que debería haberse concluido en 2009, que lleva 2.500 millones de euros de sobrecoste y cuya construcción ha ocasionado grandes destrozos medioambientales y que pasará a la historia como una de las mayores chapuzas de las infraestructuras españolas. Y, como bien saben, este ranking está muy disputado. La decisión de llevar a cabo la infraestructura se tomó en 1998. Cuando se inauguraron las obras en 2004, la primera fecha que anunció el por entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos, para la construcción de la obra fue en 2009. A partir de ahí, el incumplimiento en las fechas de finalización previstas por los ministros de Fomento se convirtió en una constante. Trece años después del inicio de los trabajos, ayer el ministro de Fomento, de la Serna, anunció a Nubieu que se pondría en servicio de los túneles en 2020. Pero más escandaloso, y por lo que hemos traído aquí este tema hoy, son los sobrecostes de la obra. El Gobierno dio luz verde al túnel en 2003, con una obra presupuestada en 1.085 millones. Las principales adjudicatarias de la obra son grandes compañías licitadoras como Sacir, Ferrovial, Dragados o Constructora Hispánica, empresas de sobra conocidas por figurar en la contabilidad B, acreditada por el juez Ruth, y por ser las principales empresas receptoras de licitaciones de nuestro país. Cuando los ministros de Fomento y Economía, Álvarez Cascos y Rodrigo Rato, ponían la primera piedra de la obra en 2004, ya anunciaron que las mismas costarían 1.990 millones. Actualmente, el coste total se sitúa en 3.590 millones de euros, como anunció ayer el ministro de la Serna, con unos sobrecostes de más de 2.500 millones de euros. Estos importantes sobrecostes sitúan a la variante Pajares como la segunda obra con mayores sobrecostes de España, después de su atarramiento de la M30. Lo venimos repitiendo. Creemos que parte de estos sobrecostes y el origen de los retrasos y las negligencias radican en que cuando los ministros de Fomento y Economía, Álvarez Cascos y Rodrigo Rato, adjudicaron las obras de forma precipitada, sin realizar los estudios hidrogeológicos adecuados, porque quisieron adjudicar estas obras antes de abandonar el Gobierno en el año 2004, pocos meses antes de las elecciones de ese año. Posteriormente, los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista miraron hacia otro lado mientras se iban produciendo los desastres medioambientales que dieron lugar a los sobrecostes. Y es que la construcción del trazado de este tramo de la alta velocidad ha causado fuertes impactos ambientales que tuvieron relación directa con los sobrecostes, debido a las negligencias en su diseño. La perforación de los túneles finalizó en el año 2009, pero durante los años que duró la maniobra se produjo un daño irreversible a los 20 acuíferos atravesados por el túnel que comenzaron a desaguar por los grandes túneles recién construidos a cerca de un kilómetro de profundidad. Desde el punto de vista social, la obra ha generado un significativo impacto negativo en las poblaciones por las que pasa el trazado. En la vertiente leonesa, las quejas se deben fundamentalmente al desabastecimiento de agua derivado del trasvase sobrevenido por la perforación de los acuíferos. Y en la vertiente asturiana, en la zona de Campo Manes y Puebla de Helena, se han producido numerosas quejas de los vecinos por constantes violaciones, vertederos incontrolados de material de obra y contaminación de manantiales. En definitiva, estamos hablando de una infraestructura básica para Asturias y para León que lleva un retraso de 12 años y unos sobrecostes que sobrepasan el 150% de lo presupuestado. Esto nos parece una tomadura de pelo para asturianos y para el conjunto de españoles y creemos que es un ejemplo paradigmático de chapuza faraónica gestionada por quienes administran lo público de forma irresponsable y partidista. Por estos motivos, consideramos imprescindible que se haga una auditoría pública de la variante y creemos que el Tribunal de Cuentas, como órgano supremo fiscalizador de la gestión económica del Estado y sector público, debía realizar un informe específico sobre esta obra. Consideramos que, si nadie tiene nada que ocultar, debería de votar a favor de la realización de este informe de fiscalización para que se pongan lucid taquígrafos y que toda la sociedad española y asturiana pueda conocer qué hay detrás de la obra de la variante y esperamos que también se finalice lo antes posible dicha obra. Muchas gracias.